Iniciaremos el seguimiento de Cemex en estos análisis técnicos de ADRs internacionales. Cemex es una de las cementeras líderes a nivel mundial, con bases en México, pero con operaciones y explotaciones a nivel mundial. Hace poco logró reestructurar su pesada deuda, que luego de que sus flujos de fondos bajaron, se tornó en algo inviable. Esto se logró reestructurar. Además, Cemex podría beneficiarse de los planes de impulso económico, que a nivel internacional van a tener que ver mucho con construcción e ingeniería. Y también fue muy afectada por la devaluación del peso mexicano, pero que también debería tender a estabilizarse, lo que, desde el punto de vista fundamental, empieza a ser muy, pero muy atractiva de seguir. Iniciando con lo que es el análisis de Cemex, fíjense, el año 2003 tuvo una primera tendencia alcista de largo plazo, pero a mediados del año 2007, con el desencadenamiento de la crisis hipotecaria, ya realizó fuertes ajustes, que luego se profundizaron desde mediados de año, ni que mencionar respecto desde la caída de Lehman Brothers y la conversión de un problema claro de solvencia en el sector financiero internacional. En el corto plazo, observamos que luego, desde hacer mínimos en mediados de noviembre, como prácticamente todos los papeles de renta variable en el mundo, tuvo un fuerte rebote que la llevó a valores de 10 dólares, desde 4 dólares con 30 centavos, básicamente porque logró reestructurar sus pasivos, de allí en más ha venido en zona de recortes, y nos vamos a concentrar en este corto plazo. Fíjense que, luego de convalidar una tendencia de mediano plazo alcista, esta misma se volvió a desdecir y comenzó a marcar tendencia bajista. Asimismo, el RCI está entrando en zona de sobreventa, con lo cual, de revertirse este patrón, podría haber un indicativo de corto plazo. El oscilador estocástico se encuentra en zona de sobreventa, y empieza a dar síntomas de alguna señal también de entrada acá. No obstante, el papel sigue cotizando de manera descendente, teniendo como soporte la banda inferior de Bollinger, y no hay, digamos, registro de algún tipo de piso más allá de los previos marcados cercanos a los 4 dólares. De aquí en más, podrían haber señales de algún tipo de piso más firme para el papel, y luego de ahí podría ser una posición muy, pero muy interesante de mediano plazo. Incluso, algunos objetivos de corto podrían trazarse. Como observamos, el papel podría volver a mínimos desde su fuerte caída iniciada ya en el año 2007, y sería muy bueno que los inversores sigan con atención esta posición, que desde el punto de vista técnico y fundamental podría tener señales de ingreso. Por el momento nos mantenemos afuera, pero me parece que se está consolidando una tendencia importante como para capitalizar.